El Cabildo de Benito Juárez aprobó en sesión extraordinaria la cuenta pública del municipio de Benito Juárez correspondiente al ejercicio fiscal 2013, misma que será remitida conforme a la ley a la XIV Legislatura del Congreso de Quintana Roo y a la Auditoría Superior del Estado. El presidente municipal de Benito Juárez, Paúl Carrillo de Cáceres, señaló que gracias a la participación social traducida en miles de ciudadanos que cumplieron en tiempo y forma con contribuciones como el pago del impuesto predial del año anterior, se consolidaron proyectos y obras que de manera directa benefician a las familias, tales como espacios deportivos de calidad, rehabilitación de avenidas y calles primarias, equipamiento para mejorar la seguridad pública, entre otros. El municipio de Benito Juárez se terminó correspondiente al ejercicio fiscal 2013, que se ha mantenido con todos los que se han manifestado en la ley a la ley. Aprobado por el municipio de Benito Juárez. Paul Carrillo refirió que la cuenta pública municipal referente al ejercicio fiscal 2013 comprende nueve meses de la anterior gestión de gobierno y los tres primeros de la actual, donde en específico se obtuvieron avances como un incremento del 17.77% en la recaudación del impuesto predial, gracias a los programas de concientización y acercamiento con los propietarios de bienes inmuebles en la ciudad, así como las facilidades de pago innovadoras, tales como el pago bancario en línea.